Dios, como son los básicos de esta mierda, tío. Que puto miedo. ¿Miedo o asco? Miedo y asco. Hostia. Es que un asco que da miedo, cuidado, ¿eh? ¿Qué me da eso, aparte? Attack speed. Ah, vale. ¿Qué intentas? Y ponen una guarda aquí, pero ¿y este? Friquismo, tío. No tienen la misma presión. Pues este está muerto. Bueno. Una cosa, Julio, ¿tú le estás dando click? ¿En el tres para hacer el mapa? No, no. No, pues no he faltado. Ah, pues yo le he dado y he hecho el mapa. No sé. Intenta esto. Vamos a ver este otro. Sí. Está bien, está bien. Está bien, está bien, ¿no? Me tiran. Cambiando. ¿Ha saltado? ¿Ese ha saltado? Detrás el abaster. No te voy a saltar. No te voy a saltar. Dios, nos quitamos una mierda, tío. No te voy a saltar. Querido Watson. Te ulti. Qué mala suerte, tío. Está el blue, ¿eh? El red, perdón. Vamos. Qué tristeza, chavales. Y este. Bueno, ya que sé, me siento más cómodo de la parte del anterior, pero. Cuidado. Cuidado. Blue, ¿eh? Claro, es que le he metido a esa con el dos, tú. El dos, putas. Yo me estoy subiendo el dos, no sé si me tengo que subir el dos o el uno. Supongo que el dos, ¿no? El dos te 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 te. Me da más a ese, se me da más a te te. El otro me baja cool, la un dos. ¿Esto puedo tirar atrás de las paredes? El dos o no, sí. El dos o no. Hay cojerecitos. Sí. ¿Ha salido ahí? Aquí, ajá. Pues yo sería llevarlo al medio, bro. Joder, me chico. Otra cosa no, pero limpiar esto limpia que da gusto, macho. Lo que mete a la hacer, por cierto. Hola, históricas. ¿Me puede coger en mi 3 el Cerberus? No lo sé. ¿Sería es una knockout, no? Es que no lo recuerdo. No creo que pueda. Knockback in my own. No, no. No, no. Uff. Vale, ulti. Tiene marcado el Marcap. El morado. Está. Está ya él. Ahí. No sé si podemos pegarlo ya. Tengo ulti, eh. Le está dando al morado. Lo ulti. No está viniendo la raza. ¿Está loco ese? A ver. Mira la base aquí sin salto. No sé todavía. Pero que daño hacemos, eh? Se sentí uno. Si me muero aquí, te. Nada por verte. Vale. Vamos, cojones. Está al red, eh, rápido. Ha tirado bits. Había que intentarlo. Ha tirado bits y share la otra, eh. En los rifles no sé si lo ha tirado Zebra, la verdad. ¿Estáis con esta cosa hasta ganar un par de tries? Nah, hemos perdido una antes y ya. Habían mucho early antes. Ya que nos han hecho Snowball. Un pido enlace esta. Un pido enlace esta. Un pido enlace esta. A Perse. Vale. Ha salido en pilla. Y ha asegurado este que venía. Vale. Se trae y ya. A ver, si la partida es una chusta para subir, pues, pues, intentaremos otro. Pero hoy no. Pero bueno, esta se ve mejor que la partida anterior que llevaban a Nur Sol, tío. Nos están pegando una paliza. A ver, paliza tampoco. En verdad se torció cuando morimos ahí. Ya que han hecho Snowball y ya. Yo morí como un inútil al principio también. Es que está muy incómodo con ese ping, no me jodas, tío. Esa no se puede jugar, tío. ¿Qué dice, Jossa? No puedes competir contra un Melkalip 10 Julio, es lo que hay. No te digo, voy a freguir a los segundos, tío. Nice. Tiene ulti, ¿no?, el Cerberus. Cerberus y no ulti, sí. Y no tengo bits. Espérate el dash para meterte en la pared y ya está. Voy a ultiar aquí. Estoy cooking bama, eh. Tiene ulti Cerberus todavía. Yo tengo mi 3 en 2. Sí, mal, eh. Pues no estés malo, Julio. Ey, ¿y este? ¡Ey, este! Mucho buen daño ahí. Ulti Cerberus al aire. Chele en 3. Qué pena. Oye, de verdad, se me queda todo el mundo a uno. Uy. Tú, pero estoy reventando. La verdad, es que esta Karibis pega más que la otra. Ya, tío. Será que... Anul Sol tiene que hacer una presión? Me acabo de comer otro guarde slow, tío. Está salito, Miguel. Basta. A ver. No se tiene que dejar rápido. Hay que ir rápido al rojo. Bueno, pues lo que le vean al rojo, ¿no? ¿O qué? No. Yo voy a ir ahora. Seguro hace un poquillo de tiempo. Tío, qué incómodo estaba con la Karibis, tío. Qué incómodo estoy con el puto Cherno en comparación, tío. ¿No has querido tú antes? Ya, ya. Y yo, pero que... No me recordaba tan malo, tío. Eso es una mierda epic. Ya, pero no me recordaba tan joyamente úseles. Se están baqueando los otros, ¿eh? Yo me la sobra mujer. Voy por el lado. Me la comí con el bechito. Ulti de... De este. Luis. Bachelas. Verla. Ay, no he llegado, tío. Pensaba que tenía más rango. Tío, me quedé esta ulti. Ha pesado, tío. Encima... No es que se espere a que gastes el tal, ¿sabes? Tu ulti. Te multa. Te la pelas, tío. Paso un lugar. Vale. La Bastet. Es la que puede ir. Está en medio... La Perse. Ya está, ya está. Para asegurar algo. Sale también en medio. Sale también en medio. Sale el meteorito. Sale nuestros buffos también. Mucho mejor que antes, la verdad. Va. 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 2015 es La pregunta es ¿Me hago el break play o me hago Yo me hago xero otra vez, chavales La tablet, tío El Julio es un egoísta, tío Nada, me voy a pillar el break play Cuidado Me voy a pillar a media Que en esta, en los rifi Bueno, no creo que La persis a pilla defensa Pues vaya, periqui Va full cool, no, ya ¿Cómo vas a hacer un airfare? No, hombre Podemos intentarlo, teniendo en cuenta que somos Dos A de carry Yo en el siguiente back Pego como padre borracho No digo más Yo me pensaría lo de la defensa mágica A vosotros Si no la va a bajar El de este column 2, igualmente Bueno, pero también va a dar algo ataque Y yo puedo bajarle en planer Vale, van, ulti, cuidado Ulti del conto este Ulti del conto este Ulti del conto también Vale, nice Doble ulti Reto, rojo, rojo Pero no van a salir Pero que hago Igualito, vamos Igualito que el otro game anterior ¿Sabe, mis otros estaban con...? Ulti del conto este Ulti del conto este Vale Si salto ese Que pena Joder Cuidado la ulti Cuidado cuban Sígueme Ah no Julio que diga Puedes? Veníate aquí Yo sigo pegando a esto eh Vale si salto tengo el 2 Vale yo todavía también Ah lo voy a tirarlo Estoy yendo por el cubo no Yo me he inventado la torre ahí en un momento eh chavales Pues Peganle Peganle Detrás el labaster cuidado Tengo el sed El blu Labaster aquí aún Lo que yo va que lo he arrasado Vale Vale Con el pecho Shell Nice Que no puedo backear Ah Cuando se te quita el 1 se te corta el back Como un fuego tío Toma Toma Con la hostia Vale Vale 2 2 2 Bien La verdad que están pillin Yo creo que esta esta bastante encaminada eh Venga paga de Miguel No pasa nada Te puedes meter con el tren Mertullito seguramente Vamos a hacer fire no? Nos lo pasamos? Deberiais Alguien en medio Ok Eh un cofre Me enchufamos Estas mirando Ulti de Perse Con el pecho Con el pecho Cuidado He puchado eh Si Me va en medio Está el rojo de hecho No se lo han hecho Es pesada bro Que parece no se Hace mi novio Hace mi novio tío Este tío Joder Oye slow Tío FN Llego ulti Tío Muy bien Voy a ultear eh Estos no sabes qui al Perse Super Super No tengo shell eh Eh Si Si Ten soy Si Todo cloud раздел Ahí se el eh. Vamos a hacer blue. Morado. Bien, bien. Pelamos bastante, vamos. Hay el blue. Estoy aquí, güey. Oh, el astor. ¿Dónde fue yo? Nos vemos, raza. Cuídense. Vale, ulti de este. No me deja salir, eh. Estamos bien, ¿no? Vale. Me vaquiao, ahora sí. Estamos bien. Me vaquiao. Me vaquiao. Me vaquiao. Me vaquiao. Bueno, malte. No voy a jugar más esta mierda. Era la com. Ya está. Yo creo que Gimicadipdi será catastrófica. No, no. Era la com que nos han reventado y ya está. Ah, pero es que tenían dos ítems. O sea, tenían dos dioses demasiado early, sí. Dos, tenían tres. Sebastel también. Bueno, ya. Ah, vienes a robarme el oro. Joder. Apareces a España. El típico viene esta lucida, Julio. Sí. También ha llegado a ese momento. Al rojo. Ajá. Vale, vamos a hacer los tres. Voy a ir por el rojo, chavales. Voy a ir por el rojo, vamos a pelear. Voy a ir por el rojo y vamos a pelear. Vale. Para arriba. Dale. Yo... Me prepararía para el fire. De último? O sea, ¿del penúltimo que me hago? King Size. Sí, King Size. Estás muy temprano. Claro. Creo que me he dado goodlands. Quiero ser. Persephone Bills, Persephone AX. Estoy pegando a la Bastl. Levanto. Estoy tirando CDs. Vale, nice. Puto guarda el load, tío. Bien, bien, bien. Buen game. 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 Buen game.